Mi nombre es Lucia Joana Castillo Quiroga, soy ingeniera electrónica, actualmente soy docente del Instituto Técnico Industrial en la especialidad de electricidad electrónica en la parte de robótica. Este año, cuando llegó el laboratorio de innovación, quisimos darle un sentido hacia el lado de hacer algo hacia la sociedad. Entonces siempre construían máquinas, CNC, robots. Entonces comenzamos a ver la parte de las prótesis. Y yo creo que más que eso es como el aporte que tú haces a tu sociedad, ver que alguien va a utilizar algo que tú hiciste y que no se va a quedar solamente en lo teórico. Entonces digamos que esa fue la inspiración para ellos y pronto tendremos resultados. Quiero que todos los que nos vean se inspiren en sus sueños, los hagan realidad. Hay mucha tecnología a nuestro alcance. Nuestro gobierno nos está ayudando de una forma u otra. Y pues el límite para aprender está en nosotros mismos. El límite para crear también lo ponemos nosotros mismos. Nuestro gobierno nos está ayudando a hacer algo. 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 CC por Antarctica Films Argentina